Nunca pensé en amar Ahora lo siento cerca a mi Pienso que jamás podré esto terminar Este amor que hay entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro adiós Soy usted que una palabra es Este amor que hay entre tú y yo Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa que Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro adiós Soy usted que una palabra es Este amor que hay entre tú y yo Mírame y piensa que No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa en mí No quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que Todo lo que hubo se acabó No, 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 no No, 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 no